Hemos demostrado que estamos preparados para atender cualquier ataque que se haga sobre Venezuela. De Colombia no nos extraña, que sean paramilitares en Colombia no nos extraña, es la cuna del paramilitarismo mundial. Es en Colombia donde nacieron las bandas paramilitares de la mano de Uribe, de la mano de Santos y ahora de la mano del señor Duque. No nos extrañaría nada, ahora nuestro pueblo está preparado y nosotros lo hemos dicho en infinidad de ocasiones, ellos podrán entrar aquí a Venezuela, pero aquí en Venezuela nosotros veremos cómo le hacemos la vida imposible para que no puedan salir de nuestra patria. Nosotros estamos en verdad preparados, este pueblo, mira, lo han atacado en 20 días, 22 días, ataques a la estabilidad inclusive emocional de los venezolanos, ataques al sistema eléctrico nacional para que nuestro pueblo se sienta desprotegido, atendido, que no tenga agua, que no tenga luz, que no tenga servicio y ahí está ese pueblo de pie, dispuesto a seguir luchando. Que ellos nos amenacen con eso, en verdad. Freddy está cumpliendo un extraordinario trabajo allá y esa alerta nos da a nosotros para estar inclusive más preparados aún, listos para cualquier ataque de parte de la derecha.